Daría lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir, en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer, volverte a ver, para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni una razón para vivir. Y lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tu mi munición, por eso regresar a ti, es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir, en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer, volverte a ver, para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni una razón para vivir. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni una razón para vivir. Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer, volverte a ver, es todo lo que quiero hacer, volverte a ver, para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni una razón para vivir. Gracias. 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 Gracias.